Este tema para mí es muy importante. Por entender la Eucaristía es que estoy por la gracia de Dios en su Iglesia, la Iglesia Católica. En el video anterior decíamos que los apóstoles ataron varios cabos para entender a qué se refería Jesús cuando pronunció las palabras de consagración de su cuerpo y de su sangre. Uno de estos cabos es todo lo que nos narra el apóstol Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. Te invito a que lo leas detenidamente. Este capítulo nos narra, en primer lugar, la multiplicación de panes y peces, uno de los milagros más importantes de Jesús, en donde alimentó con sólo cinco panes y dos peces a cinco mil personas. Al día siguiente a este milagro, esa muchedumbre, busca a Jesús hasta que lo encuentra. Y es aquí donde ocurre el sermón más importante para la historia de la salvación. La muchedumbre le pide una señal para creer en Él, lo cual es una locura, habiendo presenciado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces sólo horas antes. Y dentro de este desafío, de pedirle una señal, le sacan en cara a Jesús el milagro más significativo para el pueblo judío. El haber sido alimentados directamente por Dios en el desierto a través del maná. Quiero hacerles notar lo siguiente. Todo este pasaje gira en torno a la comida. Inicia con la alimentación de la multitud. Los mismos judíos son los que traen a colación el maná, que fue comida real. Y Jesús, Dios encarnado, se refiere a sí mismo como el pan de vida, como el pan del cielo, o como comida, más de siete veces. Nada de lo que pasó con nuestro Señor fue al azar. Mucho menos lo fueron sus palabras. Quería dejarnos clarísimo a qué se refería. Por eso fue tan reiterativo y demostrativo en el tema. No sólo eso. Hay promesa en las palabras de Jesús. ¿Tienes tu idea de la importancia de las promesas de Dios para tu vida? Y sabes cuál es esa promesa? Nada más y nada menos que la vida eterna. La Eucaristía es una promesa viva de vida eterna. Escucha las palabras de Jesús, las cuales te las quiero leer literalmente. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne. En verdad, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no habrá vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. ¿Te suenan duras estas palabras? ¿Difíciles de entender? A los discípulos judíos también les parecieron muy duras. ¿Y sabes qué hicieron? La mayoría se marcharon. Le dieron la espalda a Jesús. Viendo esto, el Señor no se les dice. No es que les dice, oigan, vuelvan, que me entendieron mal. No. Se voltea a los doce apóstoles y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, la roca bien escogida por el Señor, le responde, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo te pregunto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a marcharte y dará la espalda a Jesús como hizo la mayoría? ¿O vas a repetir conmigo y con Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo en ti. Creo que estás en la Eucaristía. Nunca más voy a dudar de tus palabras. Creo en tus promesas. Señor, dame de comer y beber tu sangre y tu carne, el verdadero maná del cielo, que quiero vivir contigo toda la eternidad. Recuerda, hermano, que esto es verdad y que la verdad te hace limpio.